Los desafíos principales por los cuales afronté durante estos dos años de carrera fue la transición entre lo que fue la teoría y la parte hospitalaria, aproximadamente en tercer año. Lo principal que fue para poder sobrellevar esa transición fue el apoyo de mis compañeros, el apoyo también de los docentes que fue muy importante. Adaptarme a los tiempos de la universidad, independientemente digamos del tipo de carrera, pasar de un ritmo de estudio del secundario a la universidad. Uno de los principales obstáculos era el ingresar a la carrera, lo veía como algo difícil, algo imposible, no tenía buena preparación, es más, no me había preparado, terminé el secundario y empecé los cursos de ingreso. Y bueno, con mucha dedicación, con ayuda de Dios, lo pude lograr y bueno, otro desafío era permanecer en la facultad, tanto parte económica como emocional, esos fueron los principales desafíos. La especialidad que yo quiero hacer es traumatología, me parece que es muy importante esta especialidad en la sociedad, además me gusta mucho lo que tiene que ver con lesiones deportivas, me gustaría poder en un futuro dedicarme a eso. La especialidad que a mí me gusta es la neurología y la psiquiatría, por el solo hecho de que me gusta estudiar el cerebro en sus dos dimensiones, biológica y psicológica. Yo he elegido la urología, cuando empecé a cursar cuarto año, cursar esa asignatura, me pareció muy interesante, consideré que aquí en la provincia había poco especialista en urología, y bueno, me interesa tanto la salud masculina, y además en el interior no hay urologos, hay cirujanos generales que se dedican a hacer tipos de cirugías pertenecientes a esa área, y muy lamentablemente las hacen mal, por eso me gustaría especializarme para poder resolver esas patologías quirúrgicas.